En realidad el trabajo que estamos realizando nosotros ya lo habíamos hecho en la administración de La Plata cuando fue aquella tragedia que pasó allá en La Plata. Yo creo que el municipio o actuó desinformado o actuó verdaderamente con mala intención. La verdad que lo que estamos haciendo es lo que allá hicimos varias veces como ANSES y estos beneficios van a llegar luego de que vayamos verificados nosotros en el territorio. Es más, ya en el día de ayer habíamos arrancado a la una del mediodía, terminamos siete de la tarde verificando a 300 familias de Mariló. Entonces me preocupa lo que han hecho y de hecho lo que hicimos esta mañana fue hablar con todos los vecinos poniendo el pecho como estamos acostumbrados, hablar con todos y contarles bien de qué se trata. Y evidentemente había gente también que estaba agitando porque sí. En principio tienen que saber todos los vecinos de Modeno que estamos dispuestos a recorrer todos los barrios y que ese es el trabajo nuestro, lo vamos a hacer con mucho compromiso, sin horarios, no vamos a tener ni sábados ni domingos y queremos que el ANSES llegue a todas las casas para que justamente lleguen estos beneficios. ¿Qué es lo que pasó concretamente? ¿Trajeron cosas firmadas de organismos como Acción Social, Defensa Civil? Sí, de Acción Social de la Municipalidad se le informó que a través de un papel que yo le daban como una constancia de que iba a estar inundado, tenían que venir al ANSES a iniciar el trámite que corresponde. Y la verdad que no. Este papel que está acá... Este es el papel. Este papel no tiene nada que ver con este papel. A la gente hay que decirle que estos ANSES, esto es Municipalidad. Nosotros lo que tenemos que hacer son dos formularios. Este, la solicitud y la verificación. La verificación se hace en el domicilio. Que la gente también no se preocupe. Hoy que me decían, pero si el agua bajó, ¿cómo comprobamos desde que haya estado...? Nosotros nos damos cuenta por las marcas en las paredes, por lo que la gente nos dice en los barrios. Justamente esa es la verificación. En la plata también lo hemos hecho. Hemos hecho el mismo trabajo. Con lo cual, ya estamos acostumbrados. Nosotros desde Moreno hemos ido un mes entero a la plata a colaborar. Cuando fue aquella inundación. Este es el trabajo nuestro. Y lo que digo es, hay una versión oficial de que ha habido 1500 evacuados. Y la verdad que no son los únicos damnificados. Puede haber habido 1500 evacuados. En Moreno hubo muchísimos más damnificados. Esta ayuda tiene que llegar a todos, a todos los barrios. Entonces, coordinemos también esta cuestión. Tengo, es como que de la versión oficial, es como que son solamente 1500. La verdad que queremos llegar a todos los barrios. Acá, la desgracia que nos pasó afectó al 70% de la población de Moreno. Es muchísimo. Con diálogo y hablando con la gente y explicándole bien, ellos todos comprenden. Y también comprenden cómo es el mecanismo. Y eso fue lo que hicimos esta mañana. Bueno, empezó por ahí con muchísima gente y hoy le estamos explicando uno a uno a todos. Y también saben que acá ha habido una desinformación o mala intención. Esto no ha pasado solamente acá, también ha pasado en diferentes lugares. O sea, nosotros queremos informar oficialmente. El ANSES lo que está haciendo es verificar caso por caso. ¿Cuántos barrios ya fueron recorridos? Ayer empezamos a la tarde. Esto se anunció ayer en la mañana. El formulario este llegó ayer al mediodía. Nosotros empezamos a la una en Mariló. Terminamos siete de la tarde. Hoy estamos trabajando en Mariló, de vuelta. Al mediodía queremos estar en buen Giovanni y seguir avanzando. Y va a haber un equipo numeroso de trabajadores de ANSES que no solamente son los ANSES de Moreno, sino que viene en colaboración de otros lados, de otros vecinos. ¿Cuántos días prevén que se va a estar terminando este operativo? Digo, para la gente que escuche los barrios, ¿cuándo llegan? Nosotros queremos entre 15 y 20 días terminar con todo Moreno. Y sabemos muy bien que Moreno es muy grande y que hay barrios que han sido muy afectados.